Corte Informativo Notimex Tras recibir sus credenciales y distintivos, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farhat, refrendó la autonomía con la que se ha desempeñado toda su vida respecto a los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los poderes fácticos de cualquier índole. El subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas, informó que México aceptará la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas y que incluso ya se tiene comunicación con esa instancia de las Naciones Unidas. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, será inaugurado el 21 de marzo de 2022, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al denunciar que la obra de Texcoco resultaba inviable por las condiciones del terreno y por su costo. Desde el inicio del actual gobierno federal, se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios en casi todos los estados de la República, donde se han identificado 873 fosas y se han exhumado 1.124 cuerpos, informó Alejandro Encinas. Al final de la sesión solemne de la investidura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farhat, Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, advirtió que en la medida que las instituciones tengan personas fuertes en lo técnico y lo moral, no hay que tenerle miedo a los poderes fácticos. El ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, señaló que podría rendir testimonio si es citado en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump, que seguirá en el Senado estadounidense durante las próximas semanas. La Unión Europea reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya que la elección de este domingo estuvo marcada por serias irregularidades. Notimex, comunicación global.